Música Recaso un viejito mire con una muchacha Linda y bibaracha de un cuerpo exquisito Llame al ancianito mire a su joven blanca Y esta dijo franca al ver el reflejo Pero que le pasa al viejo Dios mío que pisa y no es franca Música El anciano aquel si le juraba a ella Que ese día de aquella un esclavo fiel La llevo a un plantel si del barrio barranca Sentada en la banca de silla celeste Pero que le pasa a este Dios mío que pisa y no arranca A la marquesina el viejo salió Y allí renegó Dios mío su suerte mezquina La joven divina mire al viejo a trabanca Vuelve el viejo y manca Y esta dijo ya Pero este viejo está Dios mío que pisa y no arranca Música Esta fue la historia de un viejo tenorio Que en su repertorio perdió otra victoria En mi trayectoria yo también soy franco Sentado en un banco Pensándome ven Que a veces también en tu grito yo piso y no arranco Música 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 Música